Las vacaciones agostinas han quedado atrás y algunos salvadoreños han vuelto a sus actividades diarias luego de pasar las festividades en el extranjero. Estados Unidos, Guatemala y Honduras son algunos de los destinos más visitados por los compatriotas que decidieron cruzar la frontera durante estos últimos días. Durante esta temporada registramos un total de 328.274 personas que pasaron por nuestras fronteras. Esta cantidad de registros migratorios representa un 19% con relación al año 2015. Durante las épocas altas, las fronteras terrestres son el escenario donde diariamente circulan miles de salvadoreños. Pero en estas recién pasadas fiestas, los últimos días fueron los más concurridos. Nosotros tenemos identificado como el día 3 y 4, uno de los días que tuvo mayor repunte en la salida y entrada de nacionales y extranjeros. Así como también definimos el día 6 como el día que tuvimos mayor actividad y el día 2 a donde menos actividad tuvimos. La misma afluencia de personas hace que algunos aprovechen el momento y cometan delitos. Migración, en conjunto con la Policía Nacional Civil, también reportan detenidos por diversas actividades ilícitas. Nueve capturas, 50 restricciones y 123 inadmisiones a personas extranjeras que pretendían ingresar a nuestro país. Estas fiestas fueron un verdadero reto para las autoridades migratorias, pues el aumento en el tránsito de personas siempre pone de manifiesto las virtudes y defectos en los pasos fronterizos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.